Yo la quiero mucho Yo no puedo olvidarla Yo la quiero Yo no puedo olvidarla Porque ella me quiere Y sufre callada Porque ella me quiere Y sufre callada Y sufre callada Porque ella me quiere ¡Venga cabana! ¡Venga cabana! ¡Venga cabana! ¡Venga cabana! Esa muchachita, me la llevo yo Esa muchachita, me la llevo yo Esa muchachita ¡Me lo rájimo a su casa! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Me lo rájimo a su casa! ¡Me lo rájimo a su casa!